bueno señores terminado la jaula vamos a ensamblarla en estos momentos a ver cómo queda y nomás solo va a quedar irla a probar a ver qué sucede ya quedó terminada y falta unos pequeños ajustes pero como quiera ya lo más principal ya estuvo debo hacer la presentación porque este ensamblar para que sea más fácil de moverla en cualquier troca y no una sola persona lo puede la puede montar y desmontar porque si ves que como si la hacen armada como quiera está más trabaja pesada para moverla uno solo verdad para moverla y la deja de recogerla y así desmontable que es más fácil para recoger uno solo despacio en la desmontada así ya le echas a la troca a el pasador de ahí atrás porque tiene que acomodar la esta porque no le puede estar hablando a ver la demostración como la van a armar ya por si quieren hacer sus pedidos pues aquí están los señores constructores de trampas para cerdo salvaje o chancho como lo quieran llamar o puerco o cuche puro ensamble señores y hasta grafera le estuvieron ahí con su brasera para que el ensamble no se le vaya a enmojecer y se haga más difícil la montada y desmontada ahí está ya como pueden ver ahí está la visagra que ensambla con grasera para que no se vaya a pegar y se pueda desmontar fácilmente y ahí es así va a quedar esa que le cortaron o la vamos a poner la extensión de la pulidora no se vaya a cortar y ahora de montar la la compuerta ahi está es el funcionamiento que va a hacer cuando se active en cuando se active tienes que poner algo que amortigue porque está pegando en los sólidos pues se te va a despegar es el mecanismo nomás le va a falta acomodarle el seguro el gatillo que la va a activar no es el mecanismo que va a hacer cuando el cerdo la se lo va a jalar y va a caer y es hoy la va a matar y no a la vez así es que muchos le presentan ahí nomás la la jaula cuando ya está puesta y tiene de los cerdo agarrado nosotros le estamos mostrando desde un principio desde la fabricación de la de la trampa para que puedan tener una idea como como hacerla y fácil fácil de hacerla mejor más bajita rubén más bajita y porque que si ellos suficientes alturas ahí está y ese ese va a ser el mecanismo de la de la jala y como pueden ver ahí está el primer cuchillo encerrado si no si no si no le faltan los pines con los que la van a bueno siquiera ya está terminada prácticamente entonces ¿cómo va a hacer el partido? vamos a poner esto alguno así o yo no creo que hay que que es un tema que me ha tomado antes de cortar del marzo porque mira este patrón es la partida de la flecha no vamos a donde lo que estamos así ya hay que ver ahí está la vida que a que hay que ver hay que ver un y dos dos tres tres dos 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 según Gracias.